Dios de salvación Dios de salvación Todo poderoso El gran yo soy Eres rey y Dios Eres rey y Dios Dios de salvación Dios de salvación Dios de salvación Todo poderoso El gran yo soy Eres rey y Dios Eres rey y Dios Oh, 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 oh de salvación, mis manos levanto y me rindo a ti, hoy abro mis puertas, ven lléname a mí, ven y lléname a mí, ven y lléname a mí. Dios de salvación, Dios de salvación, como poderoso, el gran yo soy, eres rey y Dios, eres rey y Dios. Dios de salvación, Dios de salvación, como poderoso, el gran yo soy, eres rey y Dios, eres rey y Dios. Dios de salvación, Dios de salvación, como poderoso, el gran yo soy, eres rey y Dios, eres rey y Dios. Dios de salvación, Dios de salvación, como poderoso, el gran yo soy, eres rey y Dios, eres rey y Dios. Dios de salvación, como poderoso, el gran yo soy, eres rey y Dios, eres rey y Dios.